en lo que le llevamos a usted hasta la comodidad de su hogar, todos los detalles, cada acontecimiento, toda esta larga jornada del proceso de transición, del traspaso de mando y por supuesto juramentación de los nuevos diputados, así como la presentación de los nuevos ministros. Pero de todo esto, usted se enterará a esta hora de la mañana. Dios le bendiga. Bienvenida, Vicky. Buenos días, ¿cómo están? Qué gusto poder saludarles en este día, 15 de enero, Día del Señor de Esquipulas. Muchas personas seguramente irán a visitar a las distintas iglesias, al Cristo Negro y por supuesto nosotros también estaremos pendientes de esa información para poder brindarle a usted detalles al respecto. Pero bueno, muy intensa la jornada en el ámbito político, social de nuestro país a nivel nacional e internacional, así es que le invitamos hasta las 8.30 de la mañana porque estamos cargados de información que vamos a trasladarle de inmediato. ¿Pero qué les parece si vamos de inmediato con la información del tránsito vehicular? Vamos de inmediato con nuestra queridísima Pilar Núñez. Muy buenos días. Hola, Vicky y Axel. Muy buenos días. A usted, amigo televidente, qué bueno estar una jornada más junto a usted llevándole toda la información. Hay muchas noticias que trasladarle esta mañana, pero parte de lo importante para iniciar la jornada con pie derecho, como usted merece, es el primer reporte del tránsito para que conozca por dónde circular esta mañana. Vamos a iniciar inmediatamente en el Boulevard Los Próceres, en donde debe tomar en consideración que se puede observar ya en el asfalto ese lo mojado que ha quedado derivado de la lluvia, que está en diferentes puntos. Usted puede observar precisamente cómo es que en diferentes lugares ya se puede observar esta leve llovizna en algunos puntos un poco más fuerte que en otros, pero en comparación a lo que pudimos observar ayer, en donde ya había cierta llovizna, hoy se ha intensificado. Por ello, le pedimos, por favor, tomar todas sus precauciones al momento de circular en diferentes lugares, ya que esto conlleva a que se puedan dar ciertos accidentes de tránsito debido al derrape de vehículos o motocicletas. Trate de circular, por favor, teniendo todas sus precauciones, llevando las luces de emergencia también en puntos donde sea de cierto riesgo. Revise muy bien las luces bajas de su vehículo. Observe que esto colabora a que todavía esté bastante oscuro el panorama en diferentes sectores. Son las 5 de la mañana con 49 minutos y vea usted cómo están los diferentes lugares. Nos vamos a ir ahora al Boulevard Los Próceres, en donde vemos que ya hay una buena actividad. Ya vemos que se ha incrementado en estos días el tránsito en diferentes sectores y es por ello que también es muy importante que usted calcule muy bien sus tiempos. Ya se han retomado todas las actividades. Ayer una jornada bastante importante en nuestro país, de la cual le tendremos detalles ya en breve. En este momento, Boulevard Los Próceres circulando muy bien. Tome en consideración que un factor que altera un poco el tránsito cada día es la lluvia, porque esto genera que haya cierto congestionamiento, incrementa las largas filas y es que además de ello también muchas personas responsablemente circulan disminuyendo la velocidad, pero esto también impacta en el tránsito de esta mañana. Tome en consideración. Continuamos ahora en otro de los puntos que es Boulevard Liberación. Ya vemos que hay una buena actividad en este punto. La carga vehicular es alta. No podemos hablar de un congestionamiento como tal, pero este sí se podría dar en los próximos minutos. Tome en cuenta que ya empiezan a incrementarse este parque vehicular en todas las actividades que se están desarrollando y es por ello que es muy prudente que usted calcule muy bien a qué hora va a salir y el tiempo en dirigirse de un lugar a otro. Por ello nosotros le presentamos también estas panorámicas para que vea cómo está la afluencia vehicular y de si así sale ahora o en algunos minutos. Pero en estos momentos un minuto es determinante en el tránsito y no digamos ya en esta mañana donde ya se han retomado todas las actividades. Acá estamos en el paso a desnivel Tecunumán. Vemos que hay una buena cantidad de vehículos circulando, pero fluyendo bastante bien a esta hora. Por favor, no olvide tomar en cuenta la lluvia que está cayendo en el territorio guatemalteco, en algunos lugares un poco más intensa que en otros, pero esto es un factor muy importante que usted debe tomar en consideración al momento de circular en diferentes lugares. También ya nuestros corresponsales en el interior de la República están en apresto para enviarnos a nosotros toda la información de lo que esté sucediendo en este momento. En cada uno de estos puntos continúa la cobertura a nivel nacional de todos los datos que usted debe conocer de esta jornada, la toma de posesión también y toda la información tan trascendental de lo que ha acontecido ayer como de lo que continúa en este día. Así es que le estaremos informando al respecto. Ya ahora nos trasladamos a la calzada Roosevelt, zona 11. Vemos que ya hay una buena cantidad de vehículos circulando. Tome en consideración también que esto puede cambiar en tan solo instantes. Zona 5 de la mañana con 52 minutos. ¿Qué es lo que está sucediendo donde usted se encuentra? Al momento de salir de casa, usted puede encontrarse con alguna novedad, con alguna situación. Bueno, la invitación a que se pueda unir con nosotros a través del 5534-861 enviándonos fotografías o videos de esas novedades que usted se va encontrando en su comunidad, en la zona donde usted se encuentra. Y además de ello, también si usted tiene alguna denuncia de alguna situación que se esté generando, pues bueno, envíela. Nosotros lo verificamos y por supuesto, tras ello, lo presentamos durante esta emisión de noticias. Nos vamos a ir a uno de los ingresos a la ciudad capital, esto es Ruta al Atlántico. Vea cómo es que va cambiando de un lugar a otro y la panorámica en Ruta al Atlántico, este es el kilómetro 7, pues ya se observa. Primero que la lluvia está un poco más intensa en comparación a lo que veríamos observando. Era lo que le decía, hay puntos en donde hay que tener mayor precaución que en otros, pero acá usted puede observar esa llovizna que ya está más intensa. Además de ello, muy oportuno también felicitando a todos los conductores responsables que al momento de utilizar el carril reversible de diferentes puntos, los cuales ya están activos y los agentes de la Policía Municipal de Tránsito están monitoreando, pues hay conductores que utilizan las luces de emergencia de cada uno de sus vehículos, así es que muy oportuno, felicitaciones a cada uno. Y bueno, recuerde que la lluvia es parte de ese frente frío que está ingresando al territorio nacional, el cual está provocando esta lluvia, ya ha ingresado este frente frío y es parte también entonces de, como consecuencia, la lluvia que usted ve a través de su pantalla. Por favor, mucha precaución. Esto pues ya lo había mencionado el Incibume, que era parte de lo que se iba a vivir en estos días, así es que tómenlo muy en cuenta. Ahora vemos entonces en Ruta al Atlántico ese ingreso, el cual pues está un poco lento derivado de la lluvia, pero también la alta carga vehicular que ya se va a integrar entonces al parque vehicular del casco urbano. Nos vamos ahora a Puente Belice. Vea cómo es que de observar el ingreso de Ruta al Atlántico, se empieza a impactar desde el lado ya del ingreso por el Puente Belice. Vemos que ya hay una buena carga vehicular en este sector y es que observe muy bien en el asfalto. Se nota exactamente ya cómo es que va quedando los suelos derivados de esta lluvia. Se nota bastante y es oportuno que usted lo tome en consideración para que por favor tome todas sus precauciones y que esto no le vaya a afectar generándole algún incidente. Mejor vaya despacio, vaya con mucho cuidado y tome todas sus precauciones. 5 de la mañana con 55 minutos. Continuamos haciendo este recorrido en el tránsito para que usted también empiece a visualizar las rutas alternas, las cuales pueden ser muy útiles ya que en tan solo instantes usted podrá observar una variación. Nos vamos a ir ahora a cuatro caminos. Vea nada más, tras las labores que se realizaron en este lugar, cómo ha quedado integrado, pero también tome en consideración algo. Primero, cómo se observa el asfalto también en el punto derivado de la lluvia, pero además de ello vemos que las rutas están bastante disponibles en este momento. La afluencia es poca, a excepción de los vehículos que se están integrando del lado de zona 17, zona 18. Esto es rumbo a zona 5 o incluso podría ser a Boulevard Austriaco. Recordemos que cuatro caminos convergen muchos puntos importantes principales de la ciudad capital y por ello es que vemos la alta carga vehicular. No obstante, en este momento el impacto es mayor del lado de los que se están integrando desde zona 17, zona 18. Esto es más o menos a la altura de Sabana Riva lo que estamos observando. Ya las otras rutas se ven bastante libres, pero por favor, el ver la ruta bastante libre también puede caer en una situación en donde personas incrementen la velocidad, lo cual puede ser contraproducente. Ya se han dado algunos incidentes de tránsito, los cuales están alterando la circulación vehicular en diferentes puntos. Le tendremos a usted los detalles al respecto. Nos vamos a ir ahora a la calzada Mateo. Esto es a la altura de la San Juan en la zona 7. Vea, también hay cierta dificultad para observar porque también la lluvia ha hecho de las suyas con las cámaras, pero aquí tratemos de visualizar y producción nos está apoyando también. El tema es que vemos que ya hay una buena carga vehicular en la calzada San Juan y esto es parte también del panorama que ya conocen la mayoría de personas que circulan en diferentes puntos. Tome en consideración que la lluvia ha sido bastante fuerte, pero por la lluvia pues estamos llevándole a hacer este recorrido en medida que las imágenes no lo permiten. Acá estamos en la avenida Reforma. Ya vemos ese destejo. Es parte de la cantidad de vehículos que están en este punto. Ahora ya el semáforo ha marcado un alto, pero conforme vayan avanzando pues ya irá usted notando también esa carga vehicular. Se ve entonces que se han detenido obedeciendo al semáforo, pero ya en tan solo instantes va a continuar entonces brindando la vía a estos vehículos que están esperando poder circular. Nos vamos ahora a la zona 2. Vea esa alta carga vehicular y es lo que le mencionaba. La lluvia también hace de las uñas generando cierto congestionamiento y tome en cuenta que son las 5 de la mañana con 57 minutos. Ya más adelante podría variar y el panorama ser un poco más cargado derivado de ya el congestionamiento que se está dando en diferentes puntos. Además de ello también tome en consideración que la lluvia lo que hace es que las personas conduzcan un poco más despacio generando así entonces que se hagan estas largas filas de vehículos como las que usted está viendo en su pantalla. Del lado izquierdo de uno de los puntos pues vemos que están ya detenidos algunas filas de vehículos. Estoy esperando que se les pueda dar la vía para continuar circulando hacia diferentes rumbos. Uno de ellos hacia la zona 2 y el otro también hacia la zona 1. Así el panorama del tránsito vehicular vea cómo es que están los diferentes puntos. Si usted tiene que salir, llegar a determinada hora a un lugar pues es muy importante que lo pueda observar y que también pues decida salir ya de casa según el horario que usted maneje porque vemos que la lluvia ya está generando ciertas complicaciones y no queremos definitivamente que usted inicie su jornada llegando tarde, con estrés, con indisposición. Así es que mejor desde ya calcule muy bien su tiempo. Nos vamos a ir a otro de los puntos también para que usted pueda observar entonces cómo es que a través de este recorrido muy oportuno que hemos hecho esta mañana hay algunas personas que no se habían dado cuenta que estaba lloviendo. Pues bueno, ahora ya se lo hemos presentado para que lo tome en consideración y al salir de casa esto no le sorprenda porque definitivamente va a estar impactando en el tránsito que se está manejando a partir de esta hora, inicio de jornada y además de ello pues va a encontrar seguramente congestionamiento. Puntos en donde es más intenso que otros, al igual que la lluvia, la lluvia se está dando en algunos lugares, como veíamos, en ruta al Atlántico de una manera un poco más fuerte en comparación a lo que observábamos en otras zonas. Por favor, tome todas sus precauciones. Más adelante le tendremos otro reporte del tránsito para que usted vea cómo va evolucionando el mismo y pueda entonces tomar decisiones al respecto. Seis de la mañana en punto es el momento oportuno para irnos con la actualización informativa. Bueno, tenemos ya información de los primeros incidentes que se han registrado a primeras horas de la mañana, ya lo decían las autoridades de tránsito, hay una pequeña llovizna que se está registrando en diferentes puntos, esto provoca que el asfalto se mantenga mojado y provoque también en momentos determinados derrapes en algunos sentidos. Vea usted, nos ubicamos rápidamente en la ruta interamericana, de nuevo escenario de un percance vial, kilómetro 16 específicamente, dos vehículos están involucrados y una motocicleta, así como un poste derribado luego del impacto fuerte, precisamente tras conducir a alta velocidad. Observe usted, este es parte de los incidentes que se han registrado en horas de la noche madrugada, específicamente para que usted lo conozca. Así que hay detalles que se fueron recabando gracias a nuestro reportero Samuel Orozco, nuestro periodista, que estaba en el punto exactamente en el lugar cuando ocurrió este incidente que dejó el poste que usted ve en pantalla derribado, dos vehículos livianos que colisionaron y una motocicleta. Escucha usted cada detalle. Sí. Aquí estamos observando el poste derribado, lo único es que el tema de la luz sí complica un poquito observar cómo es que ha quedado ahí tirado. No hay luz en este momento en el punto. Ya se han hecho presente los bomberos voluntarios. También estamos hablando de la Policía Municipal de Tránsito. Miramos aquí una motocicleta, la cual ha quedado en este punto. Vamos a ver si hay un vehículo también que dicen que está involucrado en este sector. El poste ha quedado derribado prácticamente. Aquí era donde se ha quedado el espejo del poste. Aquí ha quedado derribado el poste y algunas partes que quedaron en el otro lugar de allá del carril que va hacia el occidente. El cable del tendido eléctrico está aquí. Está muchos vidrios por todos lados, entonces se está tratando de prevenir de que las otras personas vengan a ser parte de este accidente involucrado. Se está atendiendo al piloto de la moto, si no estoy mal. Se habla de que fue un vehículo, el cual fue el que derribó el poste, pero pues por el momento no se localiza el vehículo. Aquí hay... Es un poco difícil porque está oscuro. ¿El piloto de la moto lo atendieron o no? ¿Y el carro? ¿El que supuestamente botó eso se fue? No, se fue. Se dio a la fuga. Se fue, se dio a la fuga. ¿Cómo se siente? Estaba. Ya hemos visto, no logró ver cuando estaba. Lo que pasa es que yo le digo al compañero así que... Ese donde estaba me dice Puma. Sí. Empecé a tirar chizos, entonces yo me hice al otro carril ahí. Sin saber desde el poste estaba atravesado. O sea, que tendría segundos que pasó eso cuando usted venía circulando. Correcto. ¿No se logró observar otro vehículo? No, no, no. El cabal libre estaba la carretera. Bueno, vemos que sí tiene bastante inflamada su mano. Lo más importante es que se mejore. Pues ya ahorita la motocicleta, ya está la policía municipal de tránsito ahí. Y pues para que usted se haga presente ya de sus procedimientos. Estamos observando aquí como los elementos del cuerpo de bomberos voluntarios pues han atendido la emergencia. Estamos hablando de la décima compañía que venían circulando por este punto. De la cien compañía, de la cien compañía. Aquí no se lograba ver. Y pues que es de San Cristóbal. Es así como le hemos llevado el reporte en vivo y en directo de lo que ha ocurrido en este sector de la ruta interamericana. Bueno, era parte de lo que nos narraba en ese momento del kilómetro 16 de la ruta interamericana Samuel Orozco al momento de encontrarse con este percance vial de estrosos. Usted lo notó, el poste del alumbrado público. Vea usted, parte de los destrozos se bloquearon completamente dos carriles de esta ruta principal. Dejó heridos. Usted observaba a uno atendido por bomberos municipales departamentales en esta área. También el vehículo posiblemente involucrado se dio a la fuga. La motocicleta quedó totalmente destruida. Parte de las situaciones de percances viales que se registraron en horas de la noche madrugada. Bueno, y vamos en este momento a dar la información de última hora de lo que está surgiendo desde la CA9 Norte. Estamos hablando de la ruta al Atlántico, una importante vía en donde sabemos que cuando cae lluvia definitivamente se vuelve vulnerable la vía pública para el tema de accidentes de tránsito tal como lo hemos visto esta mañana. Pues vamos a ver ya información que nos está trasladando Provial por medio de sus redes sociales en donde nos están informando precisamente acerca de un accidente en donde un trailer volcó en el kilómetro 40 de la ruta al Atlántico. Se está pidiendo a todas las personas que tengan que transitar en esa importante vía que por favor se tomen todas las precauciones, disminuyan velocidad porque definitivamente se viene a complicar porque el asfalto está definitivamente bastante, bastante húmedo. Todavía pues no ha salido el sol en plenitud y pues empieza a haber cierta complicación para la movilización de los vehículos que tienen que circular precisamente en ese punto. Estamos hablando del kilómetro 40 de la ruta al Atlántico, esto es lo que ha ocurrido y esto ocurrió hace pocos momentos, realmente ustedes pueden observar en el momento que fue tomado este video se nota la lluvia, se nota también pues el asfalto mojado totalmente lo cual viene a perjudicar. Recordemos que cuando el asfalto mojado también viene a interferir en el desplazamiento de los vehículos de una forma eficiente porque por lo resbaladizo del pavimento las llantas, recordemos que cuesta que se adhieran al asfalto, se vuelve un tanto resbaladizo por todos los fluidos que están derramados en todo el sector y recordemos que la ruta al Atlántico también es una de las importantes vías en donde circula el transporte pesado, por lo tanto vamos a encontrar mayor cantidad de esos fluidos que les estoy comentando, así es que hay que tomar todas las precauciones del caso. Hay sectores que se vuelven muy vulnerables y este definitivamente es uno de ellos. Si usted tiene que transitar en los próximos minutos sobre el kilómetro 40 de la ruta al Atlántico toda la precaución del caso, ya hay congestionamiento vehicular en el punto, no solo en el carril en donde ocurrió esto, sino en la vía contraria por las personas que pasan observando el accidente, así es que hay que tomarlo en cuenta también por los tiempos en donde usted debe de calcularlos para llegar temprano a su lugar de destino. Información importante que le estamos brindando a esta hora de la mañana cuando pasan 8 minutos de las 6, tenemos ahora más información para usted. Esta es la actualización informativa de sucesos que se han generado en horas de la noche y es que nos vamos a trasladar a la zona 7, específicamente en la calzada San Juan y 23 Avenida de esta importante zona, ya que uno de los bomberos municipales localizaron a tres personas heridas por proyectil de arma de fuego. Precisamente tenemos ya las declaraciones de uno de ellos, escuchemos. Efectivamente, bomberos municipales en estos momentos fuimos alertados al Centro de Coordinación de Emergencia 123, informando sobre un ataque armado en la 23 Avenida sobre la calzada San Juan, esto del lado de zona 7, donde a la llegada de socorristas municipales localizamos en el interior de un bus urbano color rojo de la ruta 22 placas 980 BTT a tres personas con múltiples impactos de proyectil por arma de fuego en distintas partes del cuerpo. Estas personas fueron identificadas con el nombre de Bayron Manfredo Sebastián López de 30 años de edad, Luis Fernando Equité de 27 y Eulíces Rodrigo López de 20 años. Estas personas son trasladadas por técnicos en urgencias médicas de bomberos municipales hacia la emergencia del Hospital Roosevelt. Y es precisamente en el Hospital Roosevelt donde están recibiendo la atención médica correspondiente. Usted podía observar entonces ya la unidad en la vía pública, la cual había sido detenida para que se realizara esta lamentable situación. Afortunadamente, los bomberos municipales llegaron al lugar a brindar la asistencia necesaria para apoyar así a cada uno de los pasajeros. Tres personas resultaron heridas de bala adentro de este bus que usted tiene en su pantalla. Llama mucho la atención nuevamente. La ruta 22 ha sido parte del blanco de estos extorsionistas que se han de alguna manera ensañado en atacar a los pilotos de esta ruta, quienes han decidido en algunos casos pues no dar paso a las extorsiones y presiones de estos grupos. Definitivamente parte de lo que le estaremos ampliando más adelante. Con esta información siendo a las 6 de la mañana con 10 minutos nos vamos a la pausa, pero regresamos enseguida con más noticias. ¿Tu reporte nos interesa? Bastante complicada en relación a las incidencias viales que se siguen registrando y por supuesto también noticias importantes. Tenemos ya detalles en relación a lo que sucede específicamente en una de las rutas principales del país. Pero vemos ahora, específicamente pasamos a otro tema, específicamente hablemos de lo que ocurre en este 15 de enero, hablando de las celebraciones del señor de Esquipulas. Y precisamente es este, un cortejo procesional del Cristo Negro el cual llega al Templo Católico de Xixim en Tactic, Altavera Paz, como parte de las tradiciones de la pilegresía católica. Escuche usted, desde las 3 de la mañana se observa la romería de personas. Escuche usted, parte del reporte de Walter Maas. 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 Con mi alma llena el truco y con fe me arrodigo a rezar. Padre nuestro que estás en los cielos, un rosario te vengo a mandar. Milagroso Señor y escritura, con mi alma te vengo a entregar. Nunca olvides mi patria y mis padres, tu abandones mis hijos, Señor. Milagroso Señor y escritura, con tu tierra en la bendición. Con tu cuenta que traigo directo, y te cuido por todo mi vida. Milagroso Señor y escritura, con tu tierra en la bendición. Milagroso Señor y escritura, con tu tierra en la bendición. Milagroso Señor y escritura, con tu tierra en la bendición. Milagroso Señor y escritura, con tu tierra en la bendición. Milagroso Señor y escritura, con tu tierra en la bendición. Milagroso Señor y escritura, con tu tierra en la bendición. Milagroso Señor y escritura, con tu tierra en la bendición. Milagroso Señor y escritura, con tu tierra en la bendición. Milagroso Señor y escritura, con tu tierra en la bendición. Milagroso Señor y escritura, con tu tierra en la bendición. ¡Gracias por ver el video! Con mariachis, con bombas, con petillos, es la alegría que hoy se está celebrando en el municipio de Cuyo Teranco, en honor al Cristo Negro de Escripulas. Desde muy temprano, los cielos católicos vienen a hacer su cola a darle gracias por ese milagro concedido y pedido por devoción. Hoy nos encontramos en la iglesia católica del municipio de Cuyo Teranco, en el municipio católico. Y precisamente vienen desde muy temprano aquí hacia el altar del Cristo Negro de Escripulas. Buenos días. Buenos días, Freddy. Gracias por la entrevista. Gracias a Noticias de la Vida por esta entrevista que me hacen. Pues aquí como todo católico agradecerle al Cristo Negro por esos milagros que nos da día en día a toda la familia patateca en el mundo a nivel internacional. El Cristo Negro es milagroso. Y quiero agradecerle por la entrevista y agradecerle a Freddy Rodas también por el milagroso. Y nosotros tenemos toda esa fe porque hace 22 años nació mi sobrino y el cual nació en este día el Cristo Negro. Por eso nosotros año con año venimos a visitar la iglesia de Cuyo Teranco para agradecerle al Cristo Negro. Los milagroso, los milagros, la fe, la fe que le tenemos al Cristo Negro. ¿Cuál es su nombre? Estuardo Morales. ¿De dónde viene Estuardo? De Pazaldena. ¿A qué hora has visto presente aquí a Dios? A las 5 de la mañana. Bueno, así que desde muy temprano, Estuardo, muchísimas gracias. Desde muy temprano vienen los fieles católicos, vienen de Retauleu, vienen de Suizla, vienen de Quetzaltenango, vienen de varios departamentos a venerar al Cristo Negro de Escapulas a la iglesia católica del municipio de Cuyo Teranco. Con marimba, con mariachis, con cuetillos. Es la alegría que se está celebrando en esta madrugada desde el municipio de Cuyo Teranco. Y bueno, para ustedes, Freddy Rodas. Bueno, y precisamente acerca de esta conmemoración del Cristo Negro de Esquipulas de hoy, 15 de enero, pues también vamos a conocer cómo se celebra en otro de las localidades. Queremos agradecerle a Freddy Rodas por toda la información que nos trasladó de Xuchitepeque, pero ahora nos vamos a ir precisamente a Alta Verapaz, en donde sabemos que pues también tienen gran celebración y conmemoración, tienen ellos pues muchas actividades. Dentro de ello, el cortejo procesional del Cristo Negro, el cual lleva precisamente al templo católico Chi y Xim en Táctica Alta Verapaz. Y esto es como parte de todas estas tradiciones para conmemorar al Cristo Negro de Esquipulas. Esquipulas, esto a las 3 de la mañana inició precisamente ese cortejo procesional. Tenemos imágenes que queremos agradecer a Walter Maas que nos ha enviado. Decenas de feligreses de la Grey Católica acompañan el cortejo procesional del Cristo Negro, el cual sale de la iglesia católica hacia el templo Chi y Xim. Este se encuentra en un cerro de la vía de Táctica, realizando un recorrido de dos kilómetros para llegar a dicha ermita. Según las personas que visitan el lugar, han recibido muchos milagros. Por esa misma situación le tienen fe al Cristo Negro. Es importante destacar y señalar que vienen muchas personas de otros departamentos de Guatemala. En varios templos de esta región se realiza esta tradición. Desde las 3 de la mañana se puede presenciar la afluencia de personas en el templo Chi y Xim, en donde se realiza una serie de actividades. Dentro de ellas podemos mencionar varios servicios religiosos. Desde Alta Verapaz reportó Walter Maas. Pues ya lo ve usted, desde las 3 de la mañana, entonces, todos los feligreses católicos llegaron a participar en esta procesión, precisamente en este sector, en la comunidad de Chi y Xim. Ahí está el templo católico, en donde fue llevado ya el Cristo Negro de Esquipulas. Por supuesto que hoy estarán oficiándose varias actividades, dentro de ellas la misa, algunas actividades que tienen programadas. Y no solo en este sector. Recordemos que hay muchos lugares dentro de nuestro país en donde se hacen actividades especiales por el Cristo Negro. No digamos en Esquipulas. Sin embargo, pues sabemos que ya hay acá en la capital muchas actividades en Esquipulitas, en la zona 11, Esquipulitas también del lado de Fraijanes y pues dentro de otras iglesias también. Por favor, siempre pendientes de toda la información que nosotros le estaremos brindando, porque en algunos lugares, pues sí, salen cortejos procesionales o están cerradas las calles derivado de las ventas que se colocan en las afueras de los templos católicos. Así es que usted debe tomar esto también en cuenta para que sepa por dónde circular. Pues parte de las tradiciones, parte de lo que se vive dentro de la fe católica, pues la conmemoración del Cristo Negro de Esquipulas en distintas localidades. Gracias por ver el video. Desde ayer en horas de la noche se podía observar ya una larga fila de personas, se presume que las mismas provienen desde Honduras en busca de llegar a Estados Unidos. Estas caravanas pues ya tienen lugar en diferentes puntos en nuestro país y además de ello van avanzando por grupos. Acá tiene usted parte de las imágenes que le podemos presentar al respecto. Todos ellos son hondureños, están pasando nuevamente por nuestro país. Recuerde que ya hace algunos meses se daba esta situación y nuevamente se puede observar a este grupo de caravanas circulando en diferentes puntos de nuestro país rumbo a Estados Unidos. Todos ellos, todos ellos hondureños y vea cómo es que familias completas han decidido iniciar nuevamente una travesía. Después de conocer, porque se daba a conocer hace algunos meses cuando iniciaba todo esto, ya testimonios de hondureños que habían logrado pues llegar a diferentes países, incluso algunos a Estados Unidos en donde ya pues habían logrado la travesía. Esto motivó a que otros grupos decidieran salir de Honduras para involucrarse dentro de otras caravanas que venían ya saliendo en búsqueda de llegar a Estados Unidos también. Sin embargo, cabe destacar que esto es algo sumamente peligroso, que esto es algo en donde realmente están arriesgando su vida y sobre todo la vida de los menores, quienes en situaciones, en algunos casos precarias, en situaciones de riesgo, pues son puestos en este tipo de escenarios en donde usted puede observar literalmente en la calle, bajo estas condiciones climáticas como le hemos presentado hoy. Esta caravana se observaba ayer, la cual avanzaba en horas de la noche y nosotros le estaremos dando seguimiento. Se sabe hasta el momento que diversos grupos de personas de hondureños van avanzando en diferentes puntos de la ciudad capital rumbo a los Estados Unidos. Más adelante le tendremos a usted detalles al respecto. Tenemos incluso en este momento un informe que ha rendido la RNA, nuestro aliado en el país. Así es que escuchemos entonces este reporte desde Honduras. Muchas gracias compañeros de RNA. Me encuentro en la gran central metropolitana en San Pedro Sula, Honduras, Centroamérica. Aquí podemos ver la gran cantidad de ciudadanos hondureños que están preparándose para el éxodo, que llevarán estos el día de mañana a tempranas horas. Estos saldrán aquí pues con rumbo a lo que es Guatemala. Asimismo seguirán avanzando hacia lo que es México hasta llegar pues a cumplir su sueño americano. Bueno, si me regala un minuto hermano, buenas tardes. ¿Desde dónde viene usted, disculpe? Choluteca. ¿Desde Choluteca? Ajá. ¿Quiénes le acompañan en este largo viaje? No, aquí voy solo. ¿Va solo? Sí. ¿Cómo nace esta idea de sumarse a esta nueva caravana? Ah, el problema es cómo está la situación aquí en el país, ¿no? Hay que buscar otro lado que... A ver qué puede hacer uno a mejorar. ¿Sí sabe los riesgos que puede llevar? Sí, sí, sí. Ajá. Sí, no, por eso no hay problema. Ya sabemos los riesgos que corren. Hay que arriesgarse, ¿no? ¿Hace cuánto no ha tenido un empleo digno usted aquí en Honduras? Este, bueno, yo trabajo en albañilería y usted sabe que ese trabajo no es un empleo fijo, pues. Sino que a veces se queda sin trabajo uno, se trabaja un mes y se queda desempleado. Ajá. Ya hace como unos dos meses no trabajaba, entonces decidí irme hasta a buscar a trabajar hasta ni siquiera en México. Bueno, vamos a seguir conversando aquí con otras personas que se encuentran aquí, que van pues con este sueño de llegar a los Estados Unidos para poder mejorar sus vidas. Hola, hola. Aquí vamos a dialogar con esta persona. ¿Cuál es su nombre, disculpe? Orbin, Orbin Santos. ¿Desde dónde viene usted, Orbin? De Naranjito, Santa Bárbara. ¿Puro Santa Bárbara? ¿Puro Santa Bárbara? Sí, así es. Ajá. ¿Se suman a esta nueva caravana? Así es, nos vamos para ese lugar, para Estados Unidos, porque en nuestro país aquí no se puede, hermano. No se puede. Las necesidades son muchas y con lo que se gana no se alcanzan a cubrir todas, realmente. ¿No tienen empleo ustedes hasta el momento? No, no tenemos. No tenemos. No tenemos. Si lo tuviéramos, no lo fuéramos. Si lo tuviéramos, no lo fuéramos. Usted sabe que es difícil está la situación en nuestro país, la delincuencia. Además de eso, la falta de oportunidades es exagerado. Entonces uno por fuerza tiene que emigrar, pues uno no le deseara. Si yo no deseara dejar a mi familia, o sea, eso es mentira de que uno se va para allá por ir al sueño americano, por ir a la mentira. Uno no se va por eso. Uno desea que aquí en nuestro país sea, sea que tengamos las oportunidades para no ir a sufrir en esos lugares, amigo. La verdad que sí, amigo. Y pues sí, vamos para adelante y primero Dios podamos salir y llegar con bien. ¿No hay fuentes de empleo en Santa Bárbara? Pues la verdad es que no hay. Por ejemplo, usted sabe lo que son maquilas textileras, verdad, usted sabe que todo eso se encuentra en el norte. En Santa Bárbara, ¿qué empleo va a haber, hermano? No existe. O sea, si hay entienditas y lo que pagan son miserias, en lo que uno no puede sobrevivir para nada, pues, entonces estamos súper mal en ese sentido. Entonces nosotros necesitamos salir, salir de aquí, ¿sí me entiende? Bueno, muchas gracias. Vamos a seguir observando aquí a las personas, muchas familias, pues, estamos viendo que llegan con sus coches, con sus pequeños hijos, quienes están, pues, prácticamente arriesgándose a poder llegar hacia los Estados Unidos. Buenas noches, disculpe, ¿cuál es su nombre? ¿Desde dónde viene? Valery, y vengo de aquí, de San Pedro Sula. ¿De San Pedro Sula? Sí. ¿También usted se suma a esta nueva caravana? Sí. ¿Quiénes le acompañan a usted? Voy sola. ¿Va sola? Sí. ¿Sus niños? Con mis dos niñas. ¿Con sus dos niñas? Sí. ¿Sí sabe el riesgo que pueden correr? Así es. ¿Sí? ¿No le importa eso? Lo hacemos por necesidad. Ajá. ¿No cuenta con un empleo usted aquí? No. Aquí, si uno no es estudiado, pues, no le dan trabajo a uno. Hasta para agarrar una escoba y un trapeador hay que tener experiencia. ¿Hace cuánto no tiene un empleo? Pues, desde que tenía 18 años, no ha encontrado trabajo. Ajá. ¿Es madre soltera? Sí. ¿Qué le dice su familia? No, pues, quedaron tristes. Ajá. Sí. ¿De qué sector de aquí de San Pedro Sula? De la aldea del Carmen. ¿De la aldea del Carmen? Sí. Bueno, muchas gracias. Esta es la cruda realidad que estamos viviendo aquí en nuestra querida Honduras. Cientos de familias, pues, están, pues, preparándose para poder partir a esta nueva caravana que saldrá a tempranas horas del día miércoles 15 de enero aquí en San Pedro Sula. Estos, pues, lo harán de esta forma por el sector de Copán y otros también dicen que lo harán por el sector de Corinto. Nosotros, con este informe, compañeros de RNA, regresamos con ustedes desde Honduras, Centroamérica. Buenas noches. Gracias por este amplio reporte y definitivamente deja entrever cómo es que la angustia ha llevado a estas personas a tomar la decisión de salir de su propio país. Pero es muy importante, señores, hacer conciencia. La travesía representa riesgos y no digamos para los adultos, para los jóvenes. Veamos la cantidad de jóvenes que están decididos ya a salir, quienes, como ustedes oían en el reporte, salían ya a temprana hora de este día. Pero además de ello, podíamos observar a menores, a bebés de verdad, de brazos, quienes vienen con sus padres. Incluso, en este caso, una de las entrevistadas, una madre que venía con sus dos menores. Esto es algo sumamente preocupante y hay que recordar también, el ingreso a los países, pues no es nada fácil. Y no digamos ya ahora con las nuevas políticas de inmigración en Estados Unidos. Es aún un requerimiento mayor de documentos, de trámites que hay que realizar. Y en muchos casos, pues habrá que regresar porque no se puede ingresar de la manera en que se está haciendo en este momento. Por favor, hay que cuidar la vida, la familia es muy importante y lamentablemente serán estos escenarios en donde esperemos también el actuar de las autoridades en pro de poder apoyar a estos cientos de familias que están pidiendo inmediatamente ayuda para poder tener un ingreso económico que pueda soportar a la familia completa. Aquí en su pantalla, vean nada más, una madre, ahí la tiene, una de las madres que va a iniciar esta travesía con sus dos bebitas. Podríamos observar a otra señora que tenía a su nena en brazos. Son escenarios sumamente preocupantes. Como madre realmente me preocupa mucho el bienestar, no solo de la madre, sino también de los menores. Y más aún, si usted se pone su mano en su corazón, ve este amanecer en donde vemos que la lluvia ha sido intensa. Ahora imagínese a estos grupos de personas caminando bajo estas condiciones climáticas rumbo a los Estados Unidos en escenarios sumamente preocupantes. Ojalá de verdad las autoridades tomen cartas en el asunto y se pueda hacer algo en pro de ayudar a nuestros hermanos centroamericanos. Bueno, tenemos información de otro hecho de tránsito que se registró en horas de la madrugada, específicamente a las 3.30 de la mañana. Y dejó pues ya lamentables resultados. Carlos Cruz, nuestro colaborador en el lugar, nos tiene todos los detalles. Gracias por ver el video. Bueno, vea usted, esto era parte de lo que nos trasladaba Carlos Cruz. A eso de las 3.30 de la madrugada se registra este percance. Lamentablemente esta persona muere arrollada en su motocicleta a un costado, si se da cuenta usted. El tráfico es lento, esto es a la altura de Puerto Barrios, específicamente el accidente de tránsito dejó esta persona fallecida. El ingreso a Puerto Barrios, específicamente. Y luego pues ya de algunas verificaciones llegó precisamente la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público para poder recabar toda la información. Pero vea usted, acá está el panorama, la escena bastante dolorosa, triste y trágica después de un incidente de esta categoría. Carlos Cruz con nosotros. Adelante, buenos días. Buenos días, amigos de Noticiete. Queremos informarles sobre este accidente lamentable que deja esta persona fallecida en el kilómetro 291. Bueno, ingreso a Puerto Barrios en horas de la madrugada, eso de las 4 de la mañana. Esta persona, según información de algunos vecinos del lugar, pues manejaba su motocicleta y un vehículo pesado, que es la información preliminar, lo atropelló. Pero en este momento las autoridades están haciendo toda la investigación respectiva sobre este hecho. Él manejaba motocicleta y a pesar que tenía su casco, pues no tuvo mucha protección porque el golpe fue fuerte. Esa es la información que se da a conocer. El casco estaba hasta quebrado. Eso es lo que se menciona por parte de las autoridades. No se ha identificado todavía esta persona que luce una chumpa color rojo, un pantalón de lona color azul y una motocicleta policromada. Esta es la información que se tiene hasta el momento. El Ministerio Público ya está en la escena. Nos imaginamos que en breve vamos a tener el nombre de esta persona fallecida si portaba documentos. Esta es la información que tenemos, compañeros. Muy bien, Carlos, pero cuando vemos estas imágenes definitivamente son bastante lamentables y tristes. Se sabe si de alguna manera existen algunos testigos oculares de ver en qué momento pues esta persona es arrollada de esta manera o impactada al momento de transitar por este sector o se dio a la fuga como suele suceder. Pesado se dio a la fuga, es la preliminar que se tiene que un vehículo pesado, algunos vecinos del lugar escucharon un fuerte golpe y después que el vehículo se dio a la fuga con rumbo a la ciudad capital. Esa es la información que se tiene hasta el momento. No hay más datos. Agradecemos a nuestro colaborador en este punto. Puerto Barrios específicamente vuelve a ser en esta carretera principal una de las escenas de percances y accidentes viales con desastrosos y lamentables resultados. Ya lo decía en este momento Carlos Cruz, esta persona fue arrollada aparentemente por un piloto del transporte pesado que como suele suceder cuando suceden estas situaciones trágicas se dan a la fuga. Bueno y ya tenemos actualización informativa de lo que está ocurriendo en carretera a El Salvador. Hay distintos puntos que se ven complicados derivado de las fuertes lluvias que cayeron en horas de la noche madrugada, llovizna e incluso a esta hora. Y pues en la madrugada ocurre un accidente de tránsito justo en el sector del kilómetro 40, del kilómetro 27. Es un pick-up que volcó en el kilómetro 27 de carretera El Salvador en donde fueron alertados los cuerpos de bomberos voluntarios de la 69 compañía quienes llegaron a atender esta emergencia atendiendo a los tripulantes de este vehículo que se encontraban atrapados prácticamente en la cabina de este pick-up. Pues según las personas que iban transitando en el lugar, los tripulantes del pick-up estaban en aparente estado etílico. Eso es lo que mencionan los testigos oculares del hecho. Esto es lo que está ocurriendo en este lugar. Ustedes pueden observar pues en ese momento pues se le coloca en este caso un inmovilizador del cuello a uno de los tripulantes que de hecho era el piloto. Ustedes pueden observar cómo se fue pues dando toda esta situación. Obviamente viene a interferir toda la cantidad de vehículos que vienen a transitar. En ese punto pues seguramente va a ser bastante lento. Sobre todo sabemos que hay ciertos puntos que vienen a complicarse. Si usted va a transitar en ruta El Salvador también ocurrió un accidente un poco más digamos cerca de Santa Rosalía. En donde pues se fue a colisionar un vehículo a empotrarse en la parte trasera de otro vehículo particular. Esto vino también a interfirar pues parte de lo que se está viviendo en carretera El Salvador. Que sabemos que cuando son las 6 con 41 empieza a haber un congestionamiento bastante severo en esta importante ruta. Escuchemos por un momento lo que ocurrió entonces en el kilómetro 27. ¡Ahora sí lo tiene trauma cerrado! Esto es lo que ha ocurrido esta madrugada en el kilómetro 27 de carretera El Salvador. Mucha precaución cuando hay lluvia pues sabemos que este tipo de situaciones se van dando. Y la ruta El Salvador es una de las más peligrosas porque muchas personas pues optan por incrementar la velocidad más allá de lo permitido. Recuerde que son 70 kilómetros por hora lo permitido para poder circular en una vía rápida tal como esta ruta que ha sido escenario de muchos accidentes de tránsito. Con esto nos vamos a ir a la pausa comercial. Regresaremos enseguida porque hay más información para usted en esta primera emisión de Noticias. Vamos a ir al Boulevard El Flutal ubicado en Villanueva en donde se ha dado un incidente de tránsito. Un pick-up y un bus del servicio extraurbano han colisionado. Mi compañero periodista Alfredo Mendoza nos tiene detalles al respecto. Adelante Alfredo. El estudio, qué gusto saludarles. En efecto ya tenemos información importante. Se relaciona a un accidente suscitado en la zona 5 del municipio de Villanueva. Exactamente en el denominado Boulevard El Flutal. Justo estamos en este lugar. Un pick-up colisiona contra un autobús de transporte extraurbano de las rutas Cotraubín. De acá, de pues el municipio de Villanueva. Usted puede observar este espacio que fue donde se suscitó este accidente. Prácticamente se está obstaculizando y obstruyendo uno de los carriles, el carril derecho, que va de centro hacia el sur de este municipio de Villanueva. Vamos a acercarnos un poco más para que usted tenga la impresión de cómo se origina este accidente. Prácticamente el pick-up color blanco se empotra en la parte trasera de esta unidad de transporte extraurbana. Usted puede observar que este pick-up ha quedado prácticamente incrustado en la parte trasera. Sin embargo, serán las autoridades competentes las encargadas de determinar a ciencia cierta qué fue lo que acá ocurrió. Tenemos conocimiento que este pick-up iba tripulado por varias personas que venían de trabajar. Incluso vemos algunos implementos los cuales utilizaban para poder realizar sus labores. Sin embargo, lo más importante acá es que una persona que viajaba como copiloto fue trasladado hacia un centro asistencial ya que presentaba algunas heridas en el rostro. Es parte de lo que nos informaron acá los propios agentes, tanto de la Policía Municipal de Tránsito de Villanueva como Policía Nacional Civil, quienes ya se han hecho cargo del procedimiento. Hemos platicado con ellos y nos han indicado que aún están evaluando al paciente en el hospital para ver hasta cierto punto si las heridas son de gravedad, si esto sucede, los pilotos, tanto el conductor del pick-up como el conductor del bus serán trasladados hacia los tribunales de justicia para que puedan dilucidar esta situación. De lo contrario, un notario podría venir acá si las heridas de la persona no son tan graves, podría venir hasta este lugar y llegar a un acuerdo con las dos partes, tanto el conductor del pick-up como el conductor del bus de transporte extraurbano de la ruta de Villanueva. Aparte de la información que tengo a esta hora de la mañana, en cámara mi compañero Henry Ávila, soy Alfredo Mendoza. Acá no se está viviendo tanto tránsito debido a que son los carriles que van hacia el sur. Recordemos que la mayoría de personas van hacia el centro de la ciudad de Guatemala. Se está obstaculizando uno de los carriles que van hacia el sur, pero el otro carril se está sirviendo bastante para que los vehículos puedan circular. Ese es el reporte que tengo a esta hora de la mañana. Regreso con ustedes a Estudios Centrales. Muy buenos días. Buen día, Alfredo Mendoza. Muy oportuno el reporte para que usted lo tome en consideración. Por fortuna no está impactando en lo que respecta al tránsito vehicular del sector y estaremos a la expectativa de ver que dilucidan las autoridades respecto a la responsabilidad que debe afrontar cada uno de los conductores de los vehículos involucrados en el incidente. Seis de la mañana, 51 minutos. Bueno, vean ustedes, nos trasladamos ahora a la ciudad de la fe hasta Esquipula, donde Marvin García ya se encuentra con nosotros para podernos compartir todo ese fervor, toda esa devoción de los guatemaltecos, pero por supuesto también los extranjeros mexicanos que le han llevado serenata en horas de la noche madrugada al Señor, al Cristo Negro de Esquipula. Más adelante. Bueno, es parte de la celebración. Recuerde usted que desde hace varias semanas ya se están acercando, por supuesto, grupos de personas fieles católicas que veneran al Cristo Negro de Esquipulas y que han llegado precisamente en esta romería para poder pedirle al Cristo Negro bendiciones, pero también para agradecerle milagros en su vida. Y de hecho hay un grupo de mexicanos que siempre año con año viene a la ciudad de la fe para poder de esa manera también agradecer las bendiciones que han recibido, por supuesto, teniendo ese fervor, esa devoción, ese amor al Cristo Negro de Esquipulas. Así que Marvin García está listo desde la ciudad de la fe allá en Esquipulas. Chiquimula, adelante. Gracias. Bueno, vea usted, este es parte de lo que se vivió en horas de la noche madrugada cuando abarrotaron la Basílica de Esquipulas en busca de esa bendición, agradecimiento. Hay que recordar que parte de las tradiciones de la devoción católica, la veneración también al Cristo Negro de Esquipulas, es llegar año con año a agradecerle, por supuesto, esos milagros que han generado en su vida, esa fe, esa devoción al Cristo Negro de Esquipulas. Hay que recordar también que hace algunos días veíamos una romería desde Livingston y Zabal, lo veíamos también desde occidente del país, del norte de Guatemala en Petén. Veíamos también que los hermanos salvadoreños también visitaban nuestro país para poder llegar a la ciudad de la fe y poder agradecer todas esas bendiciones. Y desde luego estamos hablando también que ahora ya vienen mexicanos, grupos de mexicanos que también continúan pues esta tradición con familias, amigos y parte de los grupos de la iglesia para poder llegar a la Basílica de Esquipulas y poder agradecer al Cristo Negro. Y desde luego Marvin García está desde horas de la tarde allá en la Basílica recabando toda la información necesaria, conociendo testimonios, conociendo testimonios de vida, de milagros en su vida y por supuesto nos tiene preparados varios reportes que usted estará conociendo en el transcurso de esta emisión. Desde luego que hay serenatas que se han registrado en horas de la noche para poder de esta manera también darle la bienvenida al 15 de enero, el día del señor de Esquipulas. Marvin García ya con nosotros, adelante. Amigos televidentes, nuevamente participando de esta tradición guatemalteca, la celebración del Cristo Negro de Esquipulas, acá en la Basílica de Esquipulas, Chiquimula, peregrinos, romerías de México, de Centroamérica, así como de diferentes departamentos del país vienen ingresando en este momento. ¿De qué parte de México vienen ustedes? De Veracruz. Ya, ¿desde cuándo salieron ustedes de allá? Desde el domingo. ¿Domingo salieron? Sí, así es, señor. ¿Cansados, pero llegaron? Llegaron, así es, señor. ¿Todos los años vienen? Todos los años. ¿Cuántos vienen ustedes de ese lugar? Desconozco como unos 35 o algo así. 35. ¿Y cuándo regresan de acá? Mañana, si Dios quiere. ¿Allá regresan ya a su país? Así es, señor. Padreo, coméntenos año con año venir a esta pregrinación. Sí, es una energía muy positiva que nos deja el Cristo de Esquipulas. Todos traemos meanda, todos traemos mucha, mucha energía, mucha energía, gracias a Dios. ¿Milagroso el señor de Esquipulas? Demasiado milagroso. Nos ha cumplido muchos anhelos, muchos pedimentos, muchos pedimentos. ¿Y enfermedad y todo, en todos los sentidos? En todos los sentidos, sobre todo en la parte de salud, sobre todo en la parte de salud. ¿Un milagro concedido? Sí, uno personal, uno personal, muy personal. Ya, ya. Sí. Muchísimas gracias, amigos, amigos representantes, mariachis de México, acá, presente en esta pregrinación de mexicanos. Señora, buenas noches. Bien, coméntenos milagroso el señor de Esquipulas. Milagrosísimo. Tengo 30 años de venir y seguiré viniendo hasta que Dios me lleve, pero aquí estaré con él. Cada año, cada año traigo a mi gente de México. No importando el cansancio para venir hasta acá, Guatemala, a adorar al señor de Esquipulas. Ningún cansancio, aquí estamos con el cansancio, con el sueño, con todo ese amor que nos da para venir cada año. Cada año estamos con él y estaremos siempre. Arriba, México. Gracias. Arriba, Guatemala. Arriba, el señor de Esquipulas. Y este pueblo tan lindo que nos recibe. ¡Viva! Tan lindo que nos recibe y esta gente tan hermosa. ¡Viva, gracias! Hasta luego. De esta peregrinación que va ingresando en este momento, no importa el cansancio, así se celebra la serenata del señor de Esquipulas Moreno. El negrito, el colocho para muchos guatemaltecos de diferentes departamentos que han venido y también de países de Centroamérica y como México, como ustedes van observando quienes acompañaron y testimonios que han dado. De esta forma le sirve el reportero del pueblo a todo un país a través de telediario TN23, T13 Noticias y también con Noticiete. Estamos transmitiéndole a usted sobre esta tradición guatemalteca que todos los peregrinos vienen a adorar a Cristo Negro de Esquipulas. Con imágenes de Marlon Hidalgo, yo soy Marvin García, el reportero del pueblo. Bueno, ya lo decía Marvin García, el reportero del pueblo, son centenares de personas de diferentes países, ya lo decía también la señora de México, tiene 30 años de llegar, llega con vecinos, llega con amigos y por supuesto lo seguirá haciendo, así como varios guatemaltecos también que se dirigen de diferentes partes de nuestro país para poder llegar y poder venerar al Cristo Negro de Esquipulas. Hoy, 15 de enero, vea usted, a pesar de cómo está el clima, pues las personas no dejan de llegar a Brasílica de Esquipulas. Hoy precisamente son largas filas para poder ingresar y poder pedir esas peticiones y hacer precisamente también esos agradecimientos a los milagros que han recibido en su vida. Y nosotros estaremos dándole a conocer a usted detalle a detalle de esas visitas y por supuesto también conociendo esos testimonios. Vea usted hasta los pequeños, de hecho hay testimonios de personas que han llegado a los 6, 7 años, tienen 40 años y siguen llegando porque es parte de la devoción, es parte del amor, es parte del respeto y desde luego el homenaje al Cristo Negro de Esquipulas. Bueno y nos vamos a ir en directo también hasta Quetzaltenango porque Froilán Rodas también nos ha trasladado información importantísima de cómo se venera al Cristo Negro de Esquipulas en esta localidad. Amigos de la Televisión Cuatemalteca, nos encontramos justamente con el padre Giovanni Álvarez de acá, del barrio de San Bartolomé, en la zona 1 de Quetzaltenango, quien nos platica justamente de esta celebración especial del 15 de enero. Bienvenido padre. Muy buenos días hermanos y hermanas, es de mucha alegría para nosotros como parroquia de San Bartolomé de Quetzaltenango, le estás celebrando esta fiesta del Cristo Negro de Esquipulas, es una de las parroquias que hace 40 años que se dejó de celebrar, ya es el segundo año que se ha retomado de nuevo esta fiesta solemne, damos gracias a Dios por esta devoción a nuestra imagen del Cristo Negro de Esquipulas. Bueno y qué actividades se tienen programadas para el día de hoy? Hoy pues hemos iniciado con la alborada, repique de campanas, quema de bombas y cuatillos, también tendremos la Eucaristía a las 6.30 de la mañana, es la primera Eucaristía del día, y durante la mañana pues la gente muy devota a la imagen vendrá pues a darle las gracias que ha recibido pues durante el año pasado y este año que estamos comenzando, a las 12 del mediodía tendremos la segunda Eucaristía, y a las 7 de la noche será la última Eucaristía del día, y durante la tarde tendremos concierto fúnebre pues para los hermanos y hermanas quienes desean pues vivir esta fiesta en nuestra parroquia, es de mucha alegría, y comenzaremos a partir de las 3 de la tarde a 4, y 4 de la tarde tendremos también concierto de música de motivación y convite. Y están invitados todos y todas hermanos y hermanas, ya que es una fiesta de toda nuestra parroquia, y por qué no decir de toda la ciudad de Quetzaltenango. Bueno y se ha colocado un hermoso altar para el Señor de Esquipulas. Así es, gracias al buen Dios y al buen corazón de muchos hermanos y hermanas que han contribuido para festejar esta fiesta del Cristo Negro de Esquipulas. Muchas gracias Padre. Es así como estamos dando ya cobertura en las primeras horas de este 15 de enero desde la ciudad de Quetzaltenango, con respecto a la celebración del Señor de Esquipulas. Gracias compañeros, vuelvo con ustedes. Muchas gracias Froilán por brindarnos también parte de la celebración que se realiza en Quetzaltenango, son muchos los lugares en donde en este día en especial, pues ya sabemos que son millones de fieles católicos de todo Centroamérica, y que ahora están visitando nuestro país, pues bienvenidos sean para esta conmemoración del Cristo Negro de Esquipulas, que nosotros pues estamos siempre pendientes de brindarle todos los detalles, una, pues sabemos que es una de las imágenes que tiene mucho significado dentro de la fe católica, y si usted puede ir a la Basílica de Esquipulas, pues queda a 222 kilómetros de la capital guatemalteca, sino pues en una de estas localidades y parroquias ubicadas también en todo el país. Nos vamos a la pausa, regresamos enseguida. Muy buenos días, siempre es un gusto saludarlos, estamos recibiendo información de último minuto en varios trayectos vehiculares, por una parte en el sector que proviene de zona 16 hacia la ciudad de Guatemala, inmediaciones del puente de Monjitas o puente El Pulté, se ha registrado una colisión, vamos a tener imágenes ya en algunos minutos desde el área, y también nos están reportando que hay paso vehicular frente a algunos edificios gubernamentales que se mantuvo cierres durante los últimos días, también nos están reportando lluvia en todo el valle de la ciudad capital, y tenemos varias novedades, una persona atropellada también en el sector de la ruta del Atlántico, queremos comentarle durante esta jornada, usted puede verificar, está publicado hace unos minutos en la cuenta de Twitter, arroba mil carbontejo, va relacionado con este video, donde se puede observar que ya hay paso vehicular frente a la casa presidencial, gracias a Dios después de más de una semana de cierres vehiculares, donde se vieron afectadas cientos y cientos de personas que se tuvieron que desviar hacia la avenida Elena o hacia las inmediaciones del parque Colón, en este caso hoy por la mañana ya es posible el paso, tanto sobre el sector de la casa presidencial, el Palacio Nacional de la Cultura, el Teatro Nacional, la Catedral Metropolitana, y también podemos verificar que en el sector de la Sexta Calle han quitado ya las barreras metálicas, y por lo tanto el paso peatonal sobre la Plaza de la Constitución ya es posible, así es que ustedes se han enterado acá en Noticiete sobre estos datos relevantes, porque es una ruta de alta importancia, este sector de la Sexta Avenida es la parte última que conecta desde el Hipódromo del Norte hasta el sector del Paso Peatonal en la Sexta Avenida y Octava Calle de la Zona 1 frente al portal, en ese sentido esto va a ser de mucha ayuda, especialmente en este momento de lluvia, de tránsito masivo, en ese sector quedan varios colegios, centros educativos que tienen alta convocatoria, y por lo tanto esa asistencia estuvo siendo desviada, estuvo afectado el área del Transmetro también, pero como les repito, gracias a Dios, ya hay paso vehicular, le queremos pedir mucha precaución, sigue la lluvia en el valle de la ciudad, no hay en este momento alguna zona donde no se presente esta situación, y por ello las complicaciones que le estamos mencionando, vea usted la gravedad de este accidente, vea usted esta colisión que se ha registrado ya, según los datos que se reciben desde el lugar, por temas relacionados con abusos de velocidad, asfalto liso, y pues la situación bastante evidente, con esta fotografía, donde hay una colisión de una motocicleta, y un vehículo particular, el vehículo fue a empotrarse contra el paredón del paso a nivel del Pulte, y por ello está afectada la conexión vehicular, de lo que conocemos como Monjitas, hacia el sector del Boulevard Acatán, es decir, de Vistahermosa 4, hacia la ciudad de Guatemala, lamentable situación, y de acuerdo al informe, hasta el momento reportan dos personas lesionadas, sin embargo no ha sido necesario el traslado de alguna de estas personas, hacia un centro asistencial, mientras tanto en el kilómetro 7.1 de la ruta del Atlántico, se ha registrado una colisión de dos vehículos, sobre el área de la zona 17, pero uno de los vehículos fue a impactar contra un peatón, en este caso tenemos una señora, que fue atropellada, y fue asistida por bomberos, con la finalidad de poder dirigirla, hacia un centro asistencial, es la unidad A-87, la que ya se encuentra en el lugar, estoy recibiendo confirmación también, que en la 18 calle, entre avenida Petapa, y el sector de la calzada Atanasio Tzul, un vehículo ha colisionado dos postes, y en este caso está afectado un poste de telefonía, y un poste de energía eléctrica, y por lo tanto habrá una intervención, de esas dos instituciones, o de esas dos organizaciones, con la finalidad de poder, en este caso volver a la normalidad, todo el cableado, evitar cualquier tipo de riesgo, y por supuesto la PMT de Ciudad de Guatemala, estará apoyando en este tema, en términos generales, quiero comentarle, que la calzada Roosevelt, inicia con un transitar masivo, aproximadamente desde el colegio italiano, afecta hasta el sector del trébol, sobrepasa hasta el paso a desnivel de la castellana, a partir del puente de Tecubumán, el tránsito es ligero hacia el oriente, es decir, buscando el sector del obelisco, la ruta de mayor demanda, es la conexión de Misco, hacia Ciudad de Guatemala, es decir, en el tramo hacia el occidente, mientras tanto, estamos observando el sector de la ruta del Atlántico, en este momento, la altura del kilómetro 7, inmediaciones de la coloria Los Pinos, como usted puede verificar, hay bastante demanda, el carril reversible, fue afectado por el accidente, que hace unos minutos, se registró donde la persona, donde una señora de aproximadamente 55 años de edad, fue trasladada hacia un centro asistencial, son en este caso, pues cientos de vehículos, los que utilizan esa ruta, y la lluvia o la llovizna, durante la jornada, pues ha provocado inconvenientes, el tránsito es más lento, se guarda más precaución, hay mayor distancia entre bumper y bumper, y por lo tanto, la presencia o el tiempo, que podemos pasar dentro del tránsito, va a ser más extenso, y por ello, pues desde temprana hora, hemos estado informando, sobre esta y otras novedades, otra de las situaciones, mientras observamos el tránsito, de la calzada Roosevelt, que quiero mencionarle, es de que están habilitados, todos los carriles reversibles, y todos los carriles reversibles, están completamente llenos, durante la jornada, se puede observar, desde Ciudad San Cristóbal, la calzada Roosevelt, la ruta del Atlántico, la calzada La Paz, vemos como el trayecto vehicular, de la colonia Las Charcas, y también en el sector, de la calzada San Juan, presentan bastante asistencia, en el caso, del Boulevard Liberación, ya se lo mencionaba, que desde el puente del Trébol, hasta el paso a desnivel, de la Castellana, está completamente lleno, a partir de allí, el tráfico, es más ligero, entre el sector, de la zona 13, y también el trayecto vehicular, de la zona 10, así es que cualquier situación, relacionada, con el tránsito, pues nosotros, se la estaremos trasladando, por redes sociales, y le recuerdo, hoy hay un evento, hay una actividad, frente a la Municipalidad, de Guatemala, con el alcalde, Ricardo Quiñones, a partir de las 3 de la tarde, en cuanto a un discurso, quedará, a partir de esta nueva, gobierno municipal, que se va a mantener, durante los próximos, cuatro años, manténgase atento, y alerta, somos la PMT de Guatemala, en todo. Es momento, de continuar ahora, con más noticias, nos vamos a ir a Esquipulas, directamente, a la Basílica del Cristo Negro, allá se encuentra, mi compañero, periodista Marvin García, y nos tiene, más detalles, acerca, de la fe católica, que se vive, en el lugar, adelante Marvin. Buenos días, compañeros, amigos, televidentes, desde la Basílica del Cristo Negro, de Esquipulas, les saludamos, para llevarles a ustedes, esta tradición, que es desde, horas de la madrugada, del día de hoy, le transmitimos, la serenata, al moreno, al milagroso, Cristo Señor, de Esquipulas, donde feligreses, diferentes departamentos, así como, de Centroamérica, y México, han llegado en romerías, desde muy lejos, para poder, llegar de rodillas, y agradecerle, a esta milagrosa imagen, de su devoción, a quien, ellos, juran, haber sanado, de enfermedades, porque le han solicitado, con fe, al moreno, al colocho, como le conocen otros, y de las aldeas, de varios departamentos, del país, que han venido, hemos saludado, a personas de Quiché, Quetzaltenango, San Marcos, Escuintla, Zacatepeques, Chimaltenango, Huehuetenango, Suchitepeques, quienes, han llegado, hasta este, el lugar, y no importando, el cansancio del camino, pero lo hacen, por devoción, cantidad de personas, quienes se encuentran, en este sector, pueden observar, ustedes, parte, de las personas, que aún, hacen, la fila, para poder llegar, hasta los pies, de Cristo Negro, en el camarín, vidrio, que usted puede observar, toda la madrugada, pasar con ellos, a, a la espera, de poder llegar, hasta esa, imagen, y, elevar sus oraciones, el día, de, de ayer, para hoy, no cerraron, la basílica, porque, son cantidad, de feligreses, que están ingresando, y lo hacen, con cuetillos, con cantos, alabados, para poder llegar, hasta los pies, del Cristo Negro, de Esquipulas, más adelante, tendremos, testimonios, de estas personas, quienes, hoy, esperan, dar gracias, a Cristo Negro, en su llegada, y no importando, la fila, las horas, de estar de pie, y haciendo, esta larga fila, para poder llegar, hasta el altar, a este camarín, que ellos siempre, esperan, llegar, y pueden observar, ustedes, imágenes, que ellos tienen, acá, buenos días, como estamos, buenos días, estamos bien, gracias, cansados, cansados, pero felices, feliz, no importando, la larga fila, acá, no importa, usted lleva, su niño, mi niño, Dios, hasta el altar, del señor, de donde viene usted, vengo de Juchitán, Oaxaca, ah, de Oaxaca, sí, que bien, que bien, hoy regresan, a Oaxaca, sí, hoy, cuantos días, de camino, para, dos días de camino, dos días de camino, sí, dos días, cansaditos, para llegar allá, pero todos los años, cuatro días, acá, sí, yo vengo de la Ciudad de México, y este, cinco días para llegar aquí, pero la, ahora sí que la fe es muy grande, que nos hizo, estar aquí, gracias al señor de Esquipula, que nos ha hecho muchos milagros, y saluda a mi familia, que está en Estados Unidos también, claro que lo están viendo, sí, muchas gracias, y milagros, como cuáles podemos mencionar, pues de enfermedad que le pedimos, gracias a él, hemos sanado, y la misericordia, más que nada, nos da en abundancia, muchísimas gracias, amigos de Teledentes, han escuchado ustedes, dos vecinos, del país, de México, quienes están, acá, del centro, de la ciudad, y también de Oaxaca, quien ha llegado, al igual que muchos guatemaltecos, con la esperanza, de poder llegar, hasta el altar, y de rodillas, decirle, gracias señor de Esquipulas, por las bendiciones recibidas, y también, porque lleguemos bien, a nuestros hogares, de retorno, para donde ellos, hayan viajado, hasta esta basílica, amigos de los dientes, más adelante, tendremos testimonios, de más feligreses, quienes se encuentran, dentro y fuera, de la basílica, con imágenes, de Marlon Hidalgo, yo soy Marvin García, el reportero, del pueblo. Gracias Marvin, por todos estos detalles, si sabemos, de muchos testimonios, que valdrán la pena, escuchar, respecto a las personas, que han llegado, a visitar, al Cristo Negro, de Esquipulas, así toda la cobertura, desde allá, más adelante, estaremos nuevamente, contigo, 7 de la mañana, 27 minutos, nos vamos a la pausa, regresamos, en breve. Hablando específicamente, del discurso, que en ese entonces, era el presidente del Congreso, el señor, Álvaro Arzú Escobar. Hoy que clausuramos, la octava legislatura, es una oportunidad, no sólo para informar, de lo que se ha hecho, sino también, para repasar, sobre lo que ha sucedido, y sobre lo que pudiera venir. La junta directiva, que me acompañó, este último año, dio continuidad, a los esfuerzos, de realzar, el trabajo, de los diputados, y a los funcionarios, y empleados del Congreso. El 2019, fue un año, en que avanzamos, en la modernización, y actualización, de las normas presupuestarias, financieras, de administración, auditoría, recursos humanos, y tecnología, de este organismo de Estado, así como, en la rendición de cuentas. En materia económica, comercial, y financiera, destaco, el apoyo, al sector agropecuario, y agrícola, con leyes, que favorecen, su incorporación, a la formalidad, otorgan certeza, en el pago de impuestos, y brindan apoyo, a los sectores, como el caficultor. La octava legislatura, culmina el periodo, para el que fue electa, aun cuando, algunos nacionales, y extranjeros, conspiraron, para que no fuera así. Y hoy, también, damos la bienvenida, a los nuevos, diputados electos, de manera libre, y soberana, por los ciudadanos. Con excepción, de los invitados, de otras naciones, que hoy nos acompañarán, los aquí presentes, pertenecemos, a la misma tierra. Esa tierra, de la que tanto, hemos recibido, y con respecto, a la cual, compartimos, una profunda, responsabilidad común. De los poderes, del Estado, el que ejerce, la labor más humana, es sin duda, el organismo legislativo. Y esto es así, por una razón simple. Su labor, nada significa, si no se fundamenta, sobre la preocupación, y el cuidado constante, de las personas. En esto, y no en otra cosa, consiste el mandato, de que hemos recibido, del pueblo, de Guatemala. Y algo demuestra, la convulsa historia, de la política internacional, es que las relaciones, más fecundas, entre naciones, sólo pueden ser, a título, de acompañamiento, y respeto. En estos últimos, dos años, los guatemaltecos, hemos vivido, momentos muy difíciles. Pero en medio, de la confusión, la confrontación, y la incertidumbre, por un futuro promisorio, en un balance general, yo me atrevería, a decir, que hemos salido, avante. No hemos caído, en el caos social, en la violencia. Nuestra economía, ha crecido, como producto, del empuje, del guatemalteco. Hemos superado, duras pruebas, y hemos podido, recuperar, una estabilidad, y un equilibrio. Nuestras instituciones, a pesar de muchos, ataques constantes, y arteros, han resistido, los embates, de un tiempo convulso. El presidente Morales, y el vicepresidente Cabrera, pasarán a la historia, como gobernantes, que defendieron, la soberanía, del pueblo de Guatemala. Es un honor, y un privilegio, ser presidente del Congreso, y poder afirmar, que con muchas limitaciones, y barreras espurias, hemos cumplido, la misión, de equilibrar, la balanza, de la dignidad, y la justicia, en momentos, de gran riesgo. A quienes continuamos, les digo, sigamos construyendo, sobre la base, de lo que logramos realizar. Mis manos están abiertas, para estrecharlas, con las de ustedes, y con renovadas fuerzas, continuamos, caminando, hacia un mejor futuro, prometedor, para Guatemala. Muchas gracias. Gente, al discurso, del presidente saliente, pues fue juramentada, la directiva, para el periodo, 2020-2021, en el hemiciclo parlamentario. En nombre del Congreso, de la República, de Guatemala, la máxima representación, nacional, y en ejercicio, de las facultades, constitucional, y en el ejercicio, de las facultades, constitucionales, ilegales, pertinentes, declaro, formal, legítima, y legalmente, electa, la junta directiva, de este organismo de Estado, para el periodo, legislativo, 2020-2021, a los representantes. Presidente, del Congreso, de la República, de Guatemala, Alan, Estuardo, Rodríguez, Reyes, primer, vicepresidente, Sofía, Yanet, Hernández, Herrera, segundo, vicepresidente, Luis Alfonso Rosales Marroquín, tercer, vicepresidente, Armando, Damián Castillo Alvarado, primer, secretario, Felipe, Alejos Lorenzana, segundo, secretario, Rudy Berner, Pereira Delgado, tercer, secretario, Douglas Rivero Mérida, cuarto, secretario, Hernán Morán Mejía, quinto, secretario, Carlos Santiago Nájera Zagastume. Señoras representantes, en este momento, le solicito al honorable pleno, ponerse de pie, para la juramentación correspondiente. Miembros integrantes de la Junta Directiva, les solicito, por favor, levantar su mano derecha a la altura del hombro, por favor. ¿Juran ante Dios y por su honor de ciudadanos, ser fieles, leales y obedientes a la Constitución Política de la República de Guatemala, cumplir y velar por su cumplimiento? Sí, juro. ¿Juran cumplir con fidelidad y amor, patriótico el cargo de integrante de la Junta Directiva del Congreso de la República para el periodo 2020-2021, para el cual han sido designados? Sí, juro. Pueden bajar la mano. Si así lo hicieran, la patria los premie. Si lo contrario, la historia y el pueblo de Guatemala se los exija y demande. En nombre del Congreso de la República y del pueblo de Guatemala aquí representado, les doy formal, legal y legítima posesión del cargo. Y precisamente el nuevo presidente del Congreso de la República de Guatemala, Alan Rodríguez, brindó su primer discurso, enfocado en la dignificación de este organismo. En semanas recientes, en el marco del diálogo y el respeto, diversas organizaciones y partidos políticos aquí representados, como una muestra de madurez, coincidimos en concertar un esfuerzo de unidad y de nación, que nos permitiera plantear la integración de una Junta Directiva plural, multipartidaria e incluyente. En este esfuerzo, debo de agradecer y mencionar de forma especial el respaldo que nuestra propuesta obtuvo entre los representantes distritales de este Congreso de la República, siendo yo representante de ellos al ser diputado distrital. Esto es una muestra de la descentralización parlamentaria, que permite que el centro de gravedad del debate y la agenda parlamentaria también se traslade y se tenga la voz el rostro y la mirada, la representación y la atención de las necesidades de las poblaciones que viven en los lugares más lejanos del país. Basta con revisar los diversos estudios y análisis sobre gobernabilidad y opinión pública sobre el Congreso Nacional, cuyos resultados sólo han generado desconfianza en la población. Esto no le hace nada bien a la gobernabilidad del país y es un signo de la ausencia de un Estado de derecho que cuente con instituciones fuertes. Por lo anterior, nuestro compromiso y prioridades en la presidencia de este alto organismo del Estado, que fueron consensuadas de una forma plural y multipartidaria, incluyen, entre otras, las siguientes. Hacer de la honestidad y el respeto a la ley y al ciudadano desde el Parlamento una norma. Esto, más allá del discurso, requiere acciones concretas e innovadoras que permitan poner a disposición del ciudadano y de la ciudadana con absoluta transparencia como se invierte y se utilizan los recursos que administra el Congreso de la República. Esto también implica un apoyo a los mecanismos de fiscalización parlamentaria y la labor de enlace entre el ciudadano y las instituciones del Estado que realizan las y los señores diputados. Temas de probidad y transparencia tales como mecanismos y disposiciones que prevengan, eviten y sancionen el conflicto de interés en temas parlamentarios son necesarios. Dignificar la labor del Congreso de la República con nuestras acciones La credibilidad y confianza del ciudadano se recuperará en la medida que la agenda parlamentaria y el qué hacer de esta legislatura responda a los intereses y necesidades más urgentes de la población. Esto implica construir una agenda nacional de unidad nacional y legislativa que incorpore las propuestas de los partidos políticos aquí representados. Bueno, tenemos información importante que usted debe de conocer. Es relevante en este momento. Hablamos específicamente de luego de todo este proceso de transición. Funcionarios públicos pierden su inmunidad e inician ya las investigaciones por parte del Ministerio Público y también ya se están generando, Escuche usted, diferentes situaciones en relación a esto. La FESI del Ministerio Público realiza acciones en seguimiento a investigaciones que vinculan a expulsionarios que perdieron inmunidad. Escuche. Hablamos específicamente del caso 1, asalto al Ministerio de Salud, donde están involucrados y se ha solicitado la detención de los exdiputados siguientes. Estuardo Ernesto Galdámez, por asociación ilícita, tráfico de influencias y en forma continuada. Él no ha sido localizado. Araceli Chavarría Cabrera de Recinos, tráfico de influencias en forma continuada. Detenida. Marco Antonio Lemus Salguero, tráfico de influencias no fue localizado. Rodolfo Moisés Castañón Fuentes, tráfico de influencias no fue localizado. Asimismo, tenemos a Ronald Estuardo Arango Ordóñez, tráfico de influencias. Humberto Leonel Sosa Mendoza, tráfico de influencias. Así seguidamente, tenemos ya otro caso que está vinculado al botín registro de la propiedad, donde se ha solicitado la detención del exdiputado al Parlamento Centroamericano, Gilmar Osmar Sánchez Herrera, por fraude y lavado de dinero y otros activos. Él no fue localizado. Asimismo, por el caso chantaje parlamentario, se citará primera declaración al exdiputado Freddy Ramón Elías, que también ha sido por tráfico de influencias y cohecho pasivo. Y asimismo, tenemos el otro caso, que es el caso 4, transurbano, que también se citará primera declaración al exdiputado del Parlamento Centroamericano, Roger Aroldo Rodas Melgar. Él es por el delito de fraude. Esto es en seguimiento precisamente una serie de investigaciones y que hoy, 15 de enero, se ha girado la orden de detención de estas personas, exfuncionarios públicos, y que desde luego tendrán que ser notificados y llevados a torre de tribunales. Algunas han sido detenidas, otras no han sido localizadas. con más información, ya que en horas de la tarde de ayer, Jimmy Morales brindó su último informe de gobierno antes de entregar el cargo como presidente de la República de Guatemala. Nuestra política general de gobierno 2016-2020 constó de cinco grandes ejes y se fortaleció el gobierno electrónico implementando la política de gobierno abierto que nos llevó a ser el país número uno en Centroamérica en cuanto a transparencia y acceso a la información pública y a ocupar la quinta posición en América Latina sobre este mismo tema. En esa misma dirección y con el propósito de transparentar la propuesta de presupuesto de la Nación, el Ministerio de Finanzas Públicas convocó a mesas de trabajo para participar en el proceso de presupuesto abierto. Incluso ese mismo espacio fue creado para poder discutir el presupuesto 2020 y esperamos que pueda seguir siendo una buena práctica. Todos los proyectos que se presentaron para el 2020 volvieron a contar con una dinámica participativa de académicos, sociedad civil e instituciones públicas. Y en función del fortalecimiento y modernización del Estado, me permito resaltar la realización y presentación del XII Censo Nacional de Población y el VII Censo de Vivienda 2017-2018, el cual, además de ser reconocido como un elemento determinante para la toma de decisiones a mediano y largo plazo en materia de desarrollo del país, también solventa un rezago que teníamos desde hace 16 años. En seguridad, durante los últimos cuatro años de mi gestión, se logró consolidar acciones estratégicas interinstitucionales y sectoriales que permitieron alcanzar un descenso significativo en la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes. Al finalizar el año, la tasa de homicidios estaría situándose en 21.7 por cada 100 mil habitantes, la más baja en los últimos 20 años. Estos logros se atribuyen a los esfuerzos y compromisos de este gobierno para realizar acciones estratégicas relacionadas con la desarticulación en los cuatro años de gestión de más de 325 estructuras criminales utilizando métodos especiales de investigación, también la realización de allanamientos y la incautación de más de 19 mil armas, incluyendo pistolas, revólveres, escopetas y fusiles. Otro logro alcanzado por este gobierno en tema de seguridad está relacionado con la lucha contra el narcotráfico. Durante estos cuatro años se lograron incautaciones históricas en Guatemala, logrando la incautación de más de 58 mil kilos de cocaína y la erradicación de más de 40 millones de matas de amapola y más de 10 millones de matas de marihuana. Y finalizo, ahora sí, agradeciendo a Dios por la oportunidad de servir en la presidencia, al pueblo de Guatemala por haberme dado la oportunidad de servir. Trabajé sin descanso, trabajamos hasta el cansancio, dimos lo mejor de nosotros. Mi equipo está agradecido con Guatemala. Dejamos un país y una administración estable en condiciones de iniciar el camino que todos queremos hacia el desarrollo. Amo a Guatemala y considero que, como dijo el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Muchas gracias. Dios los bendiga. Continuamos ahora con más noticias. Si es que ayer el expresidente de la República, Jimmy Morales, fue juramentado por el Parlamento Centroamericano, acompañado también del ex vicepresidente de la República, Jafet Cabrera. Acá tiene usted todas las imágenes. La juramentación tuvo lugar en un hotel capitalino. Acá tiene usted ya precisamente el momento exacto en que se llevaba a cabo la juramentación. Pero ¿cómo se integra el Parlamento Centroamericano? Pues bien, este funcionará permanentemente y será integrado por 20 diputados titulares por cada Estado miembro. Cada titular será electo con su respectivo suplente, quien lo sustituirá en caso de ausencia. Justo en este momento en su pantalla tiene las imágenes del momento exacto en que son juramentados algunos diputados para el Parlamento Centroamericano. Vean nada más, estas son las imágenes que demuestran el momento exacto de la juramentación que se llevaba a cabo. Ya ha pasado unos minutos de las 11 de la noche en la jornada larga que se llevó a cabo ayer en nuestro país. Ahí está justo el momento en que ingresaba el expresidente Jimmy Morales junto al ex vicepresidente Jafet Cabrera para ser juramentados entonces. Acá tiene usted precisamente el momento del ingreso del expresidente y junto a él observaremos también al ex vicepresidente, ambos juramentados acá ante las cámaras que tomaban el momento exacto de la juramentación por el Parlamento Centroamericano acompañado de varios medios locales e internacionales. Se lleva a cabo entonces la juramentación como diputado al Parlamento Centroamericano. A las afueras cabe destacar que se registraron algunos incidentes. Le tenemos precisamente un comunicado al respecto, el cual a la brevedad le estaremos presentando. Acá el momento exacto entonces del ingreso del ex vicepresidente Jafet Cabrera para ser también juramentado como diputado al Parlamento Centroamericano. Esto es parte de las imágenes que tenemos para ustedes en torno a la juramentación que se llevaba ayer alrededor de las 11 de la noche, pasados algunos minutos tras atrasos que sufrió la agenda, pero también le tendremos ya en instantes un comunicado que se da respecto a las situaciones que se estaban generando a las afueras de este Hotel Capitalino. Este es el instante entonces en que estaban siendo juramentados tanto expresidente como ex vicepresidente de la República. Nada fácil, pero aquí estamos. Gracias a Dios. Nada fácil. Bueno, y tal y como lo indicábamos, luego de este traslado prácticamente del Parlamento Centroamericano hacia un hotel capitalino en la Avenida Las Américas sucedieron una serie de incidentes. Ante esto ya hay un comunicado del gobierno de Guatemala. Escuche usted. La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia a la opinión pública hace saber que desconoce los detalles de los hechos ocurridos la noche del martes 14 de enero en las afueras de un hotel de la zona 13 capitalina con los que hacemos de su conocimiento que las acciones tomadas por los agentes antimotines de la Policía Nacional Civil corresponden al gobierno saliente, ya que los funcionarios nombrados para el Ministerio de Gobernación no han asumido el cargo. Las autoridades correspondientes harán investigaciones del caso para determinar en ese momento la responsabilidad de quienes actuaron contra los manifestantes. Guatemala, 15 de enero del año 2020. Bueno, vamos a hablar ahora de la juramentación de Alejandro Yamatey y Guillermo Castillo como presidente y vicepresidente para el periodo de gobierno 2020-2024. Punto vigésimo quinto, juramento de fidelidad a la Constitución Política de la República de Guatemala del señor presidente de la República electo, don Alejandro Eduardo Yamatey Falla, imposición de las insignias de mando y posesión del cargo para el periodo constitucional 2020-2024. Ciudadano Alejandro Eduardo Yamatey Falla, le solicito colocar la mano izquierda sobre la Santa Biblia y levantar la mano derecha para el juramento de fidelidad y obediencia frente a la Constitución Política de la República. Le pregunto, ¿jura ante Dios y por su honor de ciudadano guatemalteco ser fiel, leal y obediente a la Constitución Política de la República, cumplirla y velar por su cumplimiento? Sí, juro. ¿Jura usted fortalecer el Estado de derecho y para efecto cumplir, respetar y velar por el cumplimiento de las leyes de la Nación? Sí, juro. ¿Jura usted cumplir con amor patriótico el cargo de presidente de la República para el cual ha sido electo? Sí, juro. ¿Puede bajar la mano? Si así lo hiciere, la patria lo premie. Si lo contrario, la historia y el pueblo de Guatemala se lo exige y demanda. En nombre del Congreso de la República y del pueblo de Guatemala aquí representado, queda usted legal, legítima y solemnemente en posesión del cargo de presidente de la República de Guatemala para el período constitucional 2020-2024. ¡Gracias! Punto vigésimo sexto. Juramento de fidelidad a la Constitución Política de la República de Guatemala del señor vicepresidente electo don César Guillermo Castillo Reyes. Imposición de las insignias de mando y posesión del cargo para el período constitucional 2020-2024. Ciudadano César Guillermo Castillo Reyes, le solicito colocar la mano izquierda sobre la Santa Biblia y levantar la mano derecha para el juramento de fidelidad y obediencia frente a la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Jura ante Dios y por su honor de ciudadano guatemalteco ser fiel, leal y obediente a la Constitución Política de la República, cumplirla y velar por su cumplimiento? Sí, juro. ¿Jura usted fortalecer el Estado de Derecho y para el efecto cumplir, respetar y velar por el cumplimiento de las leyes de la Nación? Sí, juro. ¿Jura usted cumplir con amor patriótico el cargo de vicepresidente de la República para el cual ha sido directa y popularmente electo? Sí, juro. ¿Puede bajar la mano? Si así lo hiciere, la patria le premie. Si lo contrario, la historia y el pueblo de Guatemala se lo exija y demanda. En nombre del Congreso de la República y del pueblo de Guatemala aquí representado, queda usted legal, legítima y solemnemente en posesión del cargo de vicepresidente de la República de Guatemala para el periodo 2020-2024. Es importante que usted pueda conocer el discurso que rindió el nuevo presidente de la República, el doctor Alejandro Llamate y con esto estamos llegando al final de esta emisión. Por supuesto, agradeciéndole a usted el privilegio de informarle cada mañana. A continuación, entonces, tras ser juramentado, le dejamos entonces el primer discurso como mandatario de la Nación, el doctor Alejandro Llamate. Antes de dirigirme a todos ustedes, permítanme que hable a los verdaderos protagonistas del día de hoy. Ellos, los que no están aquí, los que no están en esta gran sala, pero que hoy los tengo más presentes que nunca. Gracias al pueblo de Guatemala, gracias al pueblo de Guatemala, gracias al pueblo de Guatemala por todo. En este día en especial, yo los invito a que hagamos de este momento algo único. Aprovecho para hacerles una invitación. Y si nos juntamos, y si dejamos de pelearnos, de enfrentarnos y de polarizarnos de una vez por todas. Y si dejamos que nuestro amor por Guatemala sea quien dirija nuestras decisiones. Y si en vez de mirar atrás, vemos hacia adelante. Y si juntos definimos el camino que de una vez por todas nos lleve a la construcción de una Guatemala diferente. Y si juntos caminamos sin distingos ni discriminaciones de ninguna clase hacia un futuro mejor. Y si nos vemos como guatemaltecos primero, antes que pertenecer a cualquier grupo. Y si nos unimos, hoy Guatemala exige eso. Bajo este azul y blanco de nuestra bandera, forjemos el destino que estamos obligados a llevar a las futuras generaciones. Un país en paz, en progreso y desarrollo. Con justicia igual para todos. Sin corrupción. Con honestidad. Caminemos juntos. Fuerzas vivas de todos los sectores. Y de cualquier parte del país. Caminemos juntos. Los diferentes conglomerados sociales, religiosos, políticos o de cualquier índole. Caminemos juntos. Más allá de banderas partidarias e ideológicas. Caminemos juntos. Sin egoísmos. Sectoriales o de grupo. Por lo que más quieran. Caminemos juntos. Por nuestra querida Guatemala. Para que un país alcance su potencial, debe tener condiciones para que fluya la inversión y con ella el desarrollo. Por eso es que la certeza jurídica, la protección de la inversión y la promoción del empleo serán las banderas de nuestro gobierno. Vamos a establecer las condiciones para que nos convirtamos en el centro logístico ubicado en el corazón de las Américas. Por eso, debo hacerle un anuncio al señor presidente del Congreso. Hoy ante ustedes presentaré una iniciativa de ley que pretende declarar a las maras y pandillas como lo que son grupos terroristas. Ha llegado el momento de que haya paz para nuestro pueblo. Ha llegado el momento que el Estado enfrente con firmeza a esta lacra que extorsiona, que asesina y que no nos deja a los guatemaltecos emprendedores desarrollarnos con toda nuestra energía. Ha llegado el momento que no se identifique más a Guatemala como un país violento. Esta ley nos permitirá la persecución, enjuiciamiento y condena como lo que son grupos terroristas. Aprovecho a instar a las hermanas naciones centroamericanas que tenemos este mismo problema a que hagamos lo mismo. Unámonos para acabar con este mal que tanto dolor, luto, pérdidas humanas y materiales nos han causado. Enfrentémoslos con todo el peso y el rigor que la ley nos permita. Es urgente atacar las causas estructurales que dan origen a esta plaga. La promoción de una verdadera inclusión social, el acceso a la educación y la prevención del delito son las bases para frenar el crecimiento de estos grupos antisociales. Pero mientras que se crea no se delinque, mientras se construye no se roba, mientras se innova no se asalta. Por eso trabajaremos desde este primer día fomentando en las escuelas los principios y valores de vivir en comunidad. Promoveremos el emprendedurismo entre nuestros jóvenes, empleos, actividades extraescolares y voluntariado social. Estas son las oportunidades que al día de hoy les hemos negado al no ser capaces de generar soluciones. Los jóvenes con la mente ocupada, con proyectos, no son una carga ni para su familia, ni para el Estado, ni para la sociedad. Los jóvenes con proyectos son el auténtico y el verdadero motor de la sociedad. El mayor valor de un país es su educación. La formación de los jóvenes es el cimiento sobre el cual se construye un futuro diferente. Por eso esta reforma educativa es imprescindible, es impostergable, no puede esperar más. Hago un llamado a la comunidad educativa para que abordemos esta reforma con seriedad. Vamos a acabar con esa tradición nefasta que por décadas ha marginado y condenado a la nula o escasa educación a los menos favorecidos. Basta de condenarnos a vivir en una sociedad poco competitiva. La reforma educativa inicia hoy, inicia hoy y aquí. Cuando pienso en Guatemala, no solo pienso en infraestructuras, ni pienso solo en datos macroeconómicos, ni pienso en variables o en cifras. Cada vez, cada vez que pienso en Guatemala, me asalta la imagen de una pequeña niña, una niña guatemalteca, muy cercana de morir por desnutrición. Enferma e impotente, mira a sus padres que le dijeron que la ayuda va a llegar, pero la ayuda no llega, el alimento no llega, ni hoy, ni al día siguiente, ni la semana siguiente. Los niños y niñas malnutridas son el gran fracaso de nuestro país. Son ni más ni menos que el espejo que nos muestra nuestro rostro más terrible. Esta es una realidad que no podemos negar. Tenemos altos índices de desnutrición crónica en todo el país. Condenamos a la muerte o a la incapacidad mental a nuestros niños. Pues bien, ellos son el primer objetivo de este gobierno por los próximos cuatro años. Ellos son el auténtico compromiso del Estado. Ellos son mi faro y mi guía. Esto es personal. No me voy a detener hasta que acabemos con esa desnutrición de nuestros niños. Este compromiso nos hizo reunirnos con la comunidad internacional, con las agencias de países cooperantes, con instituciones financieras internacionales, con el sector privado organizado, con distintos grupos sociales, con quienes preparamos hoy lo que vi, que muchos portan con orgullo en el pecho, un símbolo de lo que será la cruzada nacional por la nutrición. Es importante que sepan que en el corto plazo estaremos definiendo por medio del acuerdo gubernativo correspondiente la creación del Fondo contra el Hambre y la Desnutrición. Pero también es momento de aprovechar a reconocer a los olvidados. Y entre esos olvidados están los grupos indígenas, carífunas y chincas, que han estado al margen del desarrollo. Sí, los hemos marginado, los hemos excluido, los hemos discriminado. Me comprometo a trabajar por ustedes, que sus derechos se respeten y que logremos juntos la unidad de la nación. De igual manera, me acuerdo, de esos hombres y mujeres que han tenido que salir del país, de esa población migrante que hoy se encuentra fuera de nuestro país, que trabaja sin descanso por mantener a sus familias aquí. Vamos a trabajar de la mano con los hermanos migrantes para que logremos consolidar las posiciones en donde quiera que estén. A mis compañeros discapacitados, aquí estoy. Hoy, uno de ustedes es presidente.